El gobierno piense que va a suspender las elecciones, no va a pasar nada, está equivocado. ¿Cuántas razones hay para votar contra el gobierno? ¿Cuántas hay? Bueno, yo puedo enumerar algunas. Las colas, por ejemplo. Esto es la cola para entrar a el primer automercado más grande de aquí de Ciudad de Leiria. ¿Cuántas horas tiene aquí? Diez horas. ¿Diez horas? Sí. Nombro otra, la escasez. No hay azúcar, no hay arroz, no hay espaguetes, no hay aceite, no hay harina pan. Y la carne está por las nubes. Este no hay leche. Nombro otra, la inflación. Venezuela aumenta el salario mínimo en 10 puntos porcentuales, pero enfrenta una inflación del 32,9%. Nombro otra, los hospitales colapsados. Nosotros atendemos a todos los pacientes, sin embargo, es cierto que muchas veces no tenemos el insumo que el paciente necesita. Por lo menos yo que trabajo en un área, aparte de área pública, trabajo en un área privada. Y cuando yo veo aquí que hace falta un insumo por lo que yo trabajo, a veces en la clínica que se vota, en la clínica que no hace falta, yo me lo traigo para acá y no utilizo. Nombro otra, la agresividad al gobierno. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red. Que no quede nada en los almacenes, que no quede nada en los almacenes. Nombro otra, la inseguridad, los muertos, la impunidad. 67 muertes violentas ocurrieron durante las últimas 72 horas en Caracas. Entre las víctimas estaba un sargento de la Guardia Nacional, un funcionario de CICPC, un agente de Polivaruta y una escolta de la Defensoría del Pueblo. Razones de sobra hay para que venezolanos voten contra el gobierno. No hay ninguna para que voten a favor del gobierno. Y por eso nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, vamos a ganar bien. Y esa mayoría la vamos a saber encauzar hacia el cambio constitucional, popular y democrático. Vamos a ser con responsabilidad, pero con firmeza, que no se dio que el gobierno, que nosotros no nos van a temblar las piernas. No nos van a temblar las piernas para articular a esa mayoría en función del cambio que se merece el pueblo venezolano.